Bonjour, monsieur. El desayuno está servido. Oh, por Dios. Me se ama, monsieur Popion. Ya le di su leche a Moisés. ¿Se ha quedado dormidicho? Por fin. Gracias, mamá. Ay, le estoy agarrando cariño a mi nietecito. Ay, pero cómo no, si es una belleza. Más bien, ¿te puedes quedar a cuidarlo ahora que tengo que salir a hacer unas cosas? Yo tengo que ir a la oficina, mi amor, ¿eh? Ah, pero justo me han dado cita en el seguro. Me van a sacar unas placas en la columna. Y ya sabes lo que puede demorar conseguir una cita en el seguro. ¡Oh! ¡Alex! No, 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 ni me mires, mamá. Yo tengo que ir con Sofía a almorzar y tengo que hacer méritos porque si no, su jefe me la puede quitar. Ey, ey, deberías hacer méritos por Sofía y no por el jefe, ¿eh? No, lo sé, lo tengo muy claro. Es simplemente que el jefe es un aliciente. Dante. Uy, mamá, yo no puedo porque ya quedé con Ana de mirar una academia para ver si nos contratan. Ah, no, olvídate, no dije nada, no te preocupes. Bueno, Beto y Julio, ya. ¿Qué pasa? ¿Ves, mamá? ¿Qué pasa? ¡Una fábrica de caras! ¡Una fábrica de caras! ¡Una fábrica de caras! ¡Una fábrica de caras! Bueno, basta. Beto y Julio están lo suficientemente grandecitos para encargarse de un bebé. Mamá Rosa les va a indicar qué tienen que hacer. Así es, y sería mejor que estén preparados porque en cualquier momento cometen un error con las gemelas y olvídenselo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, ya! ¿Qué pasa que puede pasar? Ya no dije nada. Por favor, ni lo menciones. ¡Ay, por favor! ¡Bonjour, Monsieur LeFelipe! ¿Qué tamalito quiere? ¿Dos son iguales? No, 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 no. Este es un tamal normal. En cambio, este es mucho más grande, más contundente, con más choclo, con más collón, chanchito, más carne. Está bien. Yo que usted elegiría este grande para que no se quede con hambre todo el día. Está bien, está bien. Así, dame, dame. Más grueso, más carnoso, el más... Dame, 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 dame. Disfrútenlo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Mi amor, ¿por qué no me despertaste para tomar desayuno juntos? Lo siento, es que te vi tan plásticamente dormida que me dio penita despertarte. ¿Ah, sí? Pero igual, yo no tengo mucho hambre. Pero, mi amorcito, debería alimentarte mejor. ¿Sí? Estás un poco flaquita. ¿Flaca, sí? No, no, pero en realidad no me das caso, estás muy bien así. ¿Sí? Ajá. Bueno, yo me voy. ¡Ay, yo abro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Adiós, mi amor. Adiós, al almohar, Pepi. Vamos, vamos, se nos hace tarde, vamos. Tenía que salir de esa casa cuanto antes. ¿Problemos con la mecha? No, 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 se trata de algo mucho peor. ¿Me lo puede contar? Sí, sí, por supuesto que sí. Gracias, Coquito. Porque, en serio, sí, se lo necesito contar a alguien. Soy todo oído. Ya. No, después, después, después. ¿Por qué? Pichón es el puso de Malena. Malena es amiga de Meche. Ya, ya. Mejor prevenir. Ya, ya. Pichón. ¡Ey, Pichón, muchacho! ¿Qué tal? ¿Vamos? Sí, sí, vamos a mi carro. Vamos, vamos, vamos. Recuerden que tiene pocos pañales. Si se ensucia el que lleva puesto, tienen que lavarlo inmediatamente porque lo van a necesitar. Ajá. Bueno, ¿entendieron todo o necesitan que se los repita una vez más? No, abuelita, ahí nomás, ahí nomás. Por favor, confía en nosotros. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, entonces, ¿puedo dejarlos solos con el bebé? Sí. No te preocupes, mamá Rosa. Todo estará en absoluto control. Ay, perfecto. Eso espero. Ay, muy bien, me voy. Ay, cuídelo mucho, mi nietecito hermoso. Ay, es el bebé más bello de la tierra. Ay, qué lindo. Chao. Chao, abuelita. Ay, por favor. Que fuera tan bonito este bebito. ¿Me parece o sigue celoso? No, no, soy celoso, Julio, por favor. Pero sí que te quede bien claro que el único recogido de esta familia soy yo. ¿Quién se habrá creado este mocoso para desplazarme? Es un lindo bebé. Tienes que admitirlo. Míralo. Lindo, lindo no es, pero tiene su gracia el mocoso. Oye, oye, Julio. ¿Por qué crees que lo han dejado en esta casa? Bueno, porque tenemos la casa más grande del barrio Y la gente pensará que hay mucho espacio acá Sí, puede ser, puede ser Pero acá algo no me huele tan bien A mí tampoco Beto, Beto, tenemos que cambiar ¿Qué pasa este mocoso tan chiquito tan poderoso? Tengo que seguir las enseñanzas de Emma Rosa Y cambiarlo correctamente Víjolito, todo tuyo, yo me voy No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, tú eres el mayor, tienes que ayudarme No, por favor, Jolito, yo soy el mayor, hazlo tú Ya, está bien, yo te ayudo si quieres, vamos Yo lo sujeto y tú lo limpias Sácale, ya, no, eso Sácale, no Resiste, resiste, hermano Ya, ahora pásame, pásame esto Voy limpiar, pero sujeta bien ¡Ay, ay, 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 cálpate! Pepio ¿Sí, madame? ¿Tú tienes idea qué le pasa a Mon Amuro? Ah, no, 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 ni idea ¿No? Porque, no sé, lo noto raro, nervioso, evasivo Ah, no No, no Para nada Es raro, ¿no? Es raro Limpia bien, ¿ya? A ver Buscaba por el mundo Una chica ¿Deberíamos darle una leche de esto? ¿Qué pasa esto? Ahora, aléjame eso Porque te lo ha comido solos Bajamos y le damos su lechecita Sí, pero aléjate ¿Qué ha hecho acá? ¡A la espalda! ¡Aléjame! ¡Caja! ¡A la espalda! No tengo mucho tiempo Pero parece que Luis Felipe Sandoval Está pensando en ti ¿Y por qué dices eso? Porque madame Che Dice que lo nota muy raro Que no sabe qué demonios le pasa Ay, yo creo que dejaste huida No, no, Pepita Se suponía que no se acordaba de nada Bueno, parece que ya se acordó Pero creo que no lo quiere admitir Ay, no, qué vergüenza Me siento de lo peor Cuando ya no tengo mucho tiempo Te mandé aquí informada Cambio fuera Cambio fuera Me parece raro que nunca Me haya dado cuenta De tu inmensa belleza Eres Tremendamente Guapa Ay, Coco ¿Qué cosas dices? Sí Siento temor De andar en esas curvas Porque se me pueden vaciar los frenos Oh, por Dios Vamos a acabar con esta vaina ¿Lo puedo comer? Sí, pero con cuidadito, ¿va? Por eso no lo que se me va a decir Yo también le quiero No te lo voy a caer Qué bonito A quién es el tronchito ¿A quién es el tronchito? ¿Quién es lo me más bonito? ¿Quién es el me más bonito? ¿Quién es? El amigo que no te olvidó